El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, coincidieron este 13 de noviembre en Tokio en mantener la presión internacional con las sanciones contra Corea del Norte hasta lograr que Pyongyang abandone sus armas nucleares. Pence, de visita en Tokio en el marco de su gira por Asia y Oceanía, agradeció a Abe su compromiso de aplicar la estrategia de máxima presión a Corea del Norte, basada en intensificar las sanciones sobre el régimen luego de resaltar que el trabajo conjunto de ambos países ha logrado llevar a Pyongyang a la mesa de negociaciones. Al margen de estos contactos, el vicepresidente estadounidense destacó que la campaña de presión y las sanciones continuarán hasta lograr la completa y plenamente verificable desnuclearización de Corea del Norte. Abe, por su parte, manifestó que la situación de diálogo con Corea del Norte se encuentra en una fase importante y llamó a otros países a trabajar para lograr la plena aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con el fin de que Pyongyang ponga fin a su programa nuclear. Durante el encuentro, Abe aseguró que la alianza entre Estados Unidos y Japón es más fuerte que nunca, gracias a la amistad con el presidente Trump y los esfuerzos realizados por las dos naciones durante los últimos dos años. Notimex.